¡Hulú, hulú! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bien, todo correcto. Y ya no sé qué digo. Va a traer a esta señora ya de una vez. Porque no se puede. No se puede. No se puede solicitar a esto. Permanece mientras sea de noche. Creo que contraté a esta señora en la noche. No me mientan. Ese sí era hombre de pecho peludo. Barba de acero. Ahí así iba a dejar el anillo al fin. Tú y tú. Pues acaso. Que no sé qué se necesita por el otro. Me faltan hojitas. Tal cual. Esta va a ser otra de reconocimiento. Chance y podemos de destrozar al segundo jefe. Si tenemos suerte ahí. Jefe. Jefe nos lo llevamos. A ver. De ti quería. Esto. Podemos hacer tres. Venga, dale. Haz los máximos. 753. Y eso teniendo los objetos, eh. Y eso teniendo los blanditos objetos. Es que creo que me renta mucho más esto, ¿no? Por el momento. Ya que mi vida no es tanta. Porque esto es demasiado wow. Porque los ahora se tienen cinco puntos. Y solo son tres. De estos puedo hacer más, pero. Entienden lo que digo. Serán 40 puntos, pero de estos solo puedo hacer tres. Y luego voy a tener que ir a cazar limos, de hecho. Bastantes limos. Sí. Ok, supongo que puedo llevarme las tres, sí. ¿Para qué lo voy a usar? Supongo que por jefe de la segunda. Como tengo cuatro ahí. Va a ser para la primera. Y el otro va a ser para el jefe de la segunda. Ok. Debería tener cinco de esos, eh. Como mínimo. O sea, en cada piso tener como diez. No, 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 no. Me, me, me. No hace falta que lo digan, no. No hace falta que lo digan, ya. Lo he notado, lo he notado. Tranquilos, tranquilos. Sí, lo noté. Lo he notado. ¿Se va a hacer de día? Espero que no. Creo que no se hacía de día, si es que no. Creo que va a ser de día. Sí, iba a ser de día. Claro que iba a ser de día. Por supuesto que iba a ser de día. Lo que pasa es que la otra vez también fui de día. Así que no voy a obtener gran cosa. Pero dale, no hay mal que por bien no venga. Además puede que obtenga las hojitas para aumentar el peto. Del peto mal. Me está doliendo la cabeza. De noticias no relacionadas con nada. Me está doliendo la cabeza. En plan, un dolorecito ahí en plan. Pi, 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 pi. Es raro. ¿Estaré teniendo un ataque encefalocranial? Tal vez. No sé. A ver, ya. Tampoco me insulten así, eh. ¿Eh? Ahora tengo cuatro. ¿Y qué? ¿Y qué me decía? ¿Y qué me decía a mí, eh? En plan, no confío en ti. No, nada. Tampoco. Pero sí. Bueno, a ver. ¿A quién de todos demonios subió su vida? A ver. Bueno. Gracias. Eh, al menos el otro se me sirvió. Venga, tráelo, tráelo. Me gusta, eh. Recoge cojas, viene a chequear y hace daño. Lo único mejor que él sería que alguien hiciera lo mismo, pero mejor. Entonces ahí sí se iría, pero por el momento no. El otro no hace nada. El limo en serio me hace lento a mí. No al enemigo, a mí. A ver, ¿y este qué dice? Más patrones y secretos. Nos va más allá del tercer nivel. ¿No os sentís sobrecargados? ¿No lleváis demasiado botín? ¿Demasiados tesoros? Pero no queréis deteneros. No podéis deteneros. Entonces tengo algo para vosotros. Un amuletito que me impide detener con su mismo. Socialismo. En algún lugar de tercer nivel, escondido entre el principio y el final. Siendo el final la criatura gigante al fondo de la mazmorra. Claro que sí. Como ya has de deducir. Siendo más bien este final de la mazmorra. Tu final. Pero entonces. Entre esos dos puntos puedes encontrar un brillo. Un destello de algo que sobrepasa un pozo de oscuridad infinita. Si eres lo suficientemente valiente, te pido que confíes en mí y saltes al pozo. Descuida que haya. Descubre que haya ahí abajo. Está él. Está él esperando a alguien que caiga, ¿verdad? Aunque bueno. Si está este caníbal esperando a que alguien caiga, ya sabrá muerto. Como cerraron esta cosa hace mucho. Está como que no viene nadie. Sí, ¿eh? Yo que quería probar la nueva salsa. La receta de mamá, le dicen. Ok. Ahora tengo ya las suficientes hojitas para mejorar el peto. No sé si al mejorarlo se va el encantamiento. Espero que no. Porque en todo caso los encantamientos para qué sirven. Supongo que para un piso necesariamente, pero... Creo que eso sería más tonto. Au, au. ¡Ey! En teoría con eso debería de haberlo esquivado. Gracias. Así que tú no pasas por donde yo no paso tampoco. Si eras. Ve por eso. Ve por lo otro. Ya. Ya. Volto. Ahora que ya sé ya que solo necesito tres de cada tipo. Al menos para mejorarlo. Está bien. Está bien. Debería tener uno de cada uno. Ok. Adiós, chicos. A ver, ¿qué hay acá? Mantener para usar. ¿Qué es? Ok. Esto. No es bromo. No sé qué demonios hice. ¿Qué supone que son enem... ¿Se supone que esto es un reto? ¿Van a venir cosas? Bueno, el otro... ¡Uy! Estoy esquivando ya por inercia, eh. Y me gusta. ¿Eh? O sea... Es un trompo. O sea, no me acabo de lograr. Es un maldito trompo. Ya, ya está. Ya he cumplido un maldito reto. Eh, un tronquete. Esto también lo necesito para... Ajá. Era este. Un tronquete. Y hay otro en plan rama. Y hay otro en plan... Un tipo de rama. Es... ¿Qué de...? A ver. Podrán avisarme en dónde voy, ¿sabes? En plan... Tú estás aquí, señor. Porque ponerme allá en la esquina... No, eh. Ya en el segundo nivel hay enemigos... El color rojo. Esos rojos. Por aquí ya habíamos ido. ¿Por qué no me dijiste eso? Señor, usted no está... Señor, usted es el que ve el mapa. Ya, pero... Tú... Debes tener algún detector o algo. Maldita sea. Ahora pregunto... La primera vez que lo conocí... Él dijo, ¿cuál era mi misión? Y yo dije... Poner mante... No mantequilla. Sino que... Recoger objetos. Y chance y atacar. O sea, no... Esas dos cositas, ¿no? Hicimos el contrato y todo. Es... Es mexicano. Es de otro país. Él también expropiado y eso. Comitió crímenes contra la humanidad. Que es imposible decir acá. Solo digamos que varias familias... No volvieron a ser las mismas. Y que varios hijos no se encontrarán con sus padres. O sí, dependiendo de cómo. Esas cosas... Son teledirigidas, ¿eh? Venga, venga. No, ¿sabes qué? Haces televolve final. Tú. Venga, tú puedes. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es mío! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! Ya está. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? No encuentro la sala esta del jefe. O sea, la mejora de estos es que ahora se mueven. Supongo. Y es por eso que en teoría es más difícil. Ok, creo que ya tengo el... No. Tengo unos alucinógenos, pero no lo que quiero. Tú fuera. Tú fuera. Solo necesito un stack de cada cosa cada vez que me voy. Tú también fuera, entonces... Bueno, ahí tengo tres. Me imagino. ¿Cómo está siendo más difícil? ¿Por qué? Aquí ya debería estar el jefe, ¿no? Pues no. Justo fui para atrás. Quiero que quede constancia. ¡De eso! Jugar de nuevo. Esto no se va a quedar así. ¿Ya estoy jugando o ya? A ver. Ven aquí. Ah, no. Tú, tú mueres. Me hizo daño, ¿verdad? El otro no me hacía daño. El otro era mejor. Y tú lo sabes. Tú eres un maldito anaranjado. ¡Chino! ¡Chino! Esas son las aguisantes, ¿eh? Se copiaron de plantas versus zombies. Eso no puede ser. ¡Eh! La ramita está. ¡Oh! Perdí el tronco, es cierto. ¡Ah! Perdí el maldito tronco. Estos están ahí en plan una sociedad. Supongo que haciendo sus rituales. Sacrificando a alguien de su especie. O tal vez... No, no, no. Sacrificando los limos, seguramente. Son más difíciles, ¿eh? De esquivar. Mucho, mucho, mucho más difíciles. Ahí te va eso. Ahora que lo pienso bien, sí. O sea... Pero las curas, esas sí se gastan, ¿eh? Uh, sí se gastan. Ok. Tengo que estar justo al lado suyo. De tal forma de que cuando hagan el este, no me pueda dar. Porque cambia de rumbo. O sea, cambia de rumbo el desgraseo. Cambia de rumbo el... No, yo quería la hojita. Bueno, la otra no, pero las hojas sí. Las hojas sí las necesito. Así que tú fuera. Tú fuera. 61 ya dan por esas, ¿eh? Ok. Ok, McLean. Soy Forrest Gump. La chica que siempre quise estar fuera toda la vida. Y ahora... Simplemente la dejaré entrar en mi vida. Tiene SIDA, pero meh. Ninguna mujer es perfecta. Nadie es perfecto. Aunque bueno, considerando el este... No, a ver, ¿cómo sería? Si alguien como Forrest Gump dice algo como que... Ninguna mujer es perfecta. O algo en plan así. ¿Contaría como machismo? Está planteando situaciones filosóficas desde tiempos inmemoriales. Ya está. El meredador aún no viene. Ese ojo aún no me está mirando de forma muy acosadora. Por suerte. Y eso que es de día, ¿eh? O sea, venir de noche aquí que es un suicidio. Ya está. Ya entiendo por qué lo dejaron acá. Aunque bueno, los vegetarianos ahorita se estarían jalando de los pelos ahí. ¿Por qué? A ver, que lo recuerdes. Que necesito recordarlo, ¿eh? Justo en el tercer piso, antes de ir con el jefe... Tengo que ir a... A un brillito. Al brillito. Que está entre la sala del jefe y el otro. Tengo que recordarme de eso. Porque puede caer algo bueno. O puede caer una ganada y me envía al primer piso. Lo cual, ahí sí... Diría varias frases no muy bonitas. Muy bien. Acabo de desechar lo que realmente quería. Hermoso. Tú fuera, tú fuera. Ahí está. ¿Lo vendo? Es que ya tengo uno. Ah, no, no, no. Es mejor, de hecho. Sí, ¿no? Es mejor. Es la mejora. ¿Por qué demonios que esa cosa tiene la mejora natural? Bueno, ya tú te vas. Porque no pienso mejorar eso. Pero... ¿Cómo se intercambiaba esto? Bueno. ¿Lo ven? Es que no es una daga. Es en plan... Quiero decir, no es una daguita, daguita, daguita. Es más como una espada chiquita y un escudo. Pero... Wow. Con Telmex. Wow. Estaba por acá, ¿no? Tuxa. ¿Qué más? En otras noticias no tan relacionadas, volvió Anonymous. ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Que ya, o sea... Los memes que salieron... Wow. Literalmente. No... No vi meme que hayan hecho más rápido, ¿eh? Eso es. Ah. A ver, uno tira barro y el otro ácido. ¿Por qué? ¿Uno qué es esto? Un masajista, uno de ellos es. Y el otro... Pues nada. No es nada, entendido. No eres nada. Ah, la rey es esta. Bueno, solo necesito una de estas. Para acá, fuera de acá. Tú también. Un stack solo de cada uno, ¿eh? De hecho, tú también te vas en todo caso. Más o menos para tener variedad. Y que esta cosa se ve, ¿no? Gracias. Las maldiciones aún... Las maldiciones aún siguen siendo tan malogradas como antes. ¿Por qué no puede existir una maldición de, no sé... Aumenta el ataque por 8. Permanentemente. Y yo, bueno... Aceptaré este... Aceptaré esta maldad. Lo pongo. Es que no quería usarlo tan rápido, ¿eh? Hombre, ya. Por si acaso. Ok. Pero si... Bueno, ok. Estás malogrando. A ver. Ya. Ahora sí. Venga, sigue atacando así. No, espere. El meredalor viene. Usted no siga atacando así. Que viene ese güey y me... Me cruje también. Ok. Segundo piso. Segundo pisito. 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 En la playa. No entiendo por qué de la manera quiere tener una casa en la playa. Si viene un tsunami... Adiós. Adiós casa. Te quiero mucho. Ahora bien. Si vivías en Hawái. Chance y te doy una. Pero... No sé. No sé ni qué demonios puedo hacer acá, ¿sabes? No sé. No sé qué hacer acá. Au. No sé cómo me hacen daño. No sé. No sé sobre mis derechos. Y eso siempre está mal. Lo único bueno es que el otro güey es inmortal. Así que... No. Uno, dos, tres. Esto también. Te llevo al revés. Tal, tal. Oh. ¿Y esto? Está bien. Ok. Ya completé todo esto, ¿no? Ya está. Ahora los de 925. Que lo desgraciado es que lo venda 930 y aún así se cae con cara de... Oh. Quisiera que estuviese con menos precio. A que te pego. A que te pego. ¿Por qué tú no? Gracias. Este no hay otro, ¿no? Es que quería... Hay uno... Este fue eliminar el maldición, ¿no? No, destruyen artefacto. Muy bien, muy bien. Tengo un excelente lugarcito para ti. Ahí. El hongo este. Que ya no es un hongo viagra alucinógeno. Que eso está bien. Pero claro, ahora ya no sé cómo hacer las fiestas. Solo me llevaré uno de estos y ya está. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ah, bien. Espérame. Me acabo de acordar de un cuentito del trompo. No, bueno. No era un cuento. Era más como un... Una rima del trompo. Lo de acocachos aprendí mi labor de colegial. Después de ahí ya ni yo sé que seguía. Me duele más a mí que a ti, créeme. ¿Qué demonios se supone que es lo otro? Pues no lo sabremos, frato. Gracias. Bueno. No, no, no. No tenemos espacio, Larry. Ven. Au. ¡Larry, maldita sea! ¡Ayuda! ¡Larry! Mire, le di al botón. He visto muchas cosas, pero... Dale al botón. Le di. Le di. Pero le di. Señor, no le di. Ahora voy a llegar en la noche. Bueno, nos seguimos de día. Au. Me han echado como un maldito vago. A ver. Vamos a poner esto en la tienda. Bienvenido al tenderete. Ostras, el... El videojuego de la era del hielo. ¿Qué onda pasó con eso? A ver, creo que de... No tanto de niños, sino que de... Eso, 12 años. Creo que me gustaba. No, no sé. A ver, era versátil. Eso sí se lo voy a dar, ese juego, eh. El tema este de... No se centraba solo a uno. Ahora bien, había minijuegos que tú decías por qué. ¿Quién hizo esto? Un torturador profesional. Pero los otros estaban bien. 330. Bueno, entonces vamos a comprar a ver qué nos dice la señora. Traigo objetos, ok. Quiero un mejor golep. Eso no te traigo. Venga. Dile que venga a mi... Pequeño gran pueblo. Ahí va. Tipim, tipim. Solo Dios sabe cómo hizo eso. ¡Eh! Tiene troncos. Maldita sea. Sabía que... Me cachis en la... El que tronco... Ya, ya, ya. O sea, el tronco... ¿Tengo? No, eh. Me defrauda a mí mismo y a mi vaca. ¿Y usted? Dice que Petal loco trato de encontrar... Que hay en la quinta puerta. Pues sí. Soy yo. Julián. Ah, eras varón. Lo siento. Entonces, bienvenido, amigo. A la maravillosa... Le de taller. La nueva tienda de Rion acá... Y el mejor. Julián. ¿Es mujer o hombre? Espera, a ver, a ver. Vamos a hacer esto. El pelo largo... No es necesariamente... Que sea de mujer... Igual que pelo corto. No significa que sea de varón. A ver, lo otro. Su traje. Y su forma. Sí, creo que es varón. Oh. Tú ojo, ¿cuál es cierto? El propietario de Moonlighter. Sí, tu competencia. Y es lo único que te va a comprar las cosas acá. Quiero que quede claro. Yo soy el que mueve la economía. Soy Julián. Gracias por solicitar mis servicios. De Enrioka. ¿Tiene prosti...? No tenemos eso. Estoy ansioso por ver nuestra sana rivalidad. Yo tengo un golem y una espada. ¿Tú qué tienes? A ver. ¡Uf! La viticia... ¡Uf! Se me resbaló la espada. ¿Para qué yo quiero eso? A ver. En todo caso, lo que sí me serviría sería... Palos. Véndeme palos. ¿Por qué quieres palos? Que necesito... Necesito... Tú no preguntes por qué quiero palos. ¿Entendido? Tú aquí solo estás para venderme estas cosas. Pero bueno. ¡Hombre! Para... Para cosas que ya no aparezcan tanto a niveles altos... Está bien. Está bien. Oficialmente porque ya los vendes. Y como solo valen dos... De hecho, los palos eran para esto, ¿no? Para alguno de estos, me acuerdo. Sí, para este. Necesito diez pal arco. Y ahí voy a ser Robin Hood. No Robin Hood. Robin Hood. Es lo mismo que Robin Hood, pero... Mucho más bello y mucho más hot. O la versión furra esta de que hicieron los de Disney. ¿Era Disney, no? Sí, sí. Creo que era Disney. Hay un zorro. Y una zorra. Realmente, a ver. Ella era, según se veía, la princesa. El otro güey, no sé si era el rey. Pero... Algo pasó ahí. O sea... Algo pasó ahí para que no... No nos quieran contar el trasfondo de varias cosas, ¿eh? Au. Paco, no también hacían daño, ya. ¿Por qué no eres como el otro? Lanzo disparo cada EO. Bueno, a veces da, pero... Ya está. Ok, ahí caí. Volví a caer en sus mentiras. ¡Maldita sea! Decía que me amaba. Pero todo era mentira. A ver, si se preguntan por qué puedo conocer varias canciones que tocan en fiestas raras de estas... En fiestas, mayormente. Dejámoslo en fiestas. No digamos que sea para personas mayores de 48 años. O sea, a lo mejor. Ya puedo gastar... Ya puedo ganar dinero, lo hago entendido. ¡Ah! Los proyectiles. Los esquivo. Ya. ¿Te cansaste? No puedes hacer la rama esta del otro lado. Me conformo con ese, ¿eh? Yo... No pido mucho. Bueno, hermanos, tengo esto. Lo único que realmente odio de Ubisoft es que no hicieron una secuela de eso, ¿eh? De Rayman Legends. Porque Rayman Origins es como mal... Mal. O sea, está bien, pero mal. ¿Me entienden? Cuéntame más o menos cómo es el origen, pero al mismo tiempo... No. Es raro. O sea, explicar eso es raro. Porque... Es como que le hubieran hecho un downgrain realmente. Pero de cualquier forma lo jugué con mis amogos. Y siempre... O sea, al que más cariño le tengo siempre ha sido Rayman Legends. Por sus canciones del final. Son... Exquisitas. La del... Es ahí, la del... Ojo de Tigre. La del Ojo de Tigre, versión mexicano. Hermoso. ¡Ah! El otro... ¡Qué demonios! ¿Por qué? El rojo es el demonio. El rojo es el demonio hecho... Mira, mira, mira. Mírame face to face. Face to face. Voy a necesitar más cosas, eh. A ver, voy a necesitar la mejora de la armadura. De todas, realmente. De todas. ¿Y eso? El desierto. ¡Eh! Tiene dos alas. Ahora me estoy quemando. Ahora me estoy quemando. A que no me queme el alcatraz. A que no me quema. Hay tres alas. Sí, o sea, es que necesito más velocidad, eh. ¿Vida? ¿Vida? No, espera. Aquí no. Aquí arriba también habrá... Sí, tan solo había una ala. ¿Me caches? Aunque esto... A ver, en algún momento encontré dos alas. Pero... ¡Oh, no! ¡Maldita sea! Otro güey de plantas versus zombies. Unas aguisantes de esos. Dice ser la planta más poderosa de todas. Tal cual. Hijo de su madre. ¿Qué? Espera. A ver, ¿qué es? Definamos qué es. ¿Qué es esta criatura traída del averno a nosotros? Por los grandes señores. De entre atrás ancho. Yo sigo con eso. Por favor. Alguien que me haga caso, eh. Acabé de hacer un bug. Y todos lo vimos. Ese fue un bug. Y él lo sabe. Tú aquí. Tú aquí. Supongo que haré lo mismo que lo otro. Expandiré todo lo que pueda. Por cierto, ahora ya tengo más dinero. Mucho más dinero. Y ya puedo ganar mucho más dinero. También. El chiste es hacerlo en diagonal. Lo sé. Lo sé. Pero es difícil. Ostras. Pues ya me han bajado casi todo, eh. Tal cual, tal cual. Un capítulo tranqui de relaxo. Al menos hemos visto que literalmente me hace miércoles a mí. Y a toda mi estirpe. Así que. Va a volver. A ver. Promesas que tal vez nunca se cumplan. Peto. Y a ver. Mínimo las tres cosas ya deberían estar mejoradas. Como mínimo, espero. Pero. Sí, como mínimo. Y tener ya un poquito más este. Supongo que empezaré más o menos en la segunda parte de la mazmorra ya. Estará bien.